Sara y la goleadora Sara y la goleadora es una colección que en total contiene seis libros. El primero se llama Creando Equipo, el segundo las chicas somos guerreras, el tercero goleadora en la liga, el cuarto es fútbol y el amor son incompatibles, el quinto las goleadoras no se rinden y el último, el sexto, el último gol. A mí el libro que más me ha gustado de los seis es el primero, Creando Equipo, porque aparte de un espíritu de motivación me transmite un espíritu de superación, porque nada ni nadie le va a impedir cumplir su sueño a la protagonista, que es Sara. El hoy no le va a impedir que jugara fútbol y menos incumplir su sueño de que algún día llegaría a ser una futbolista profesional. El libro trata sobre una niña que se llama Sara, es alumna del segundo de la ESO. Ella desafía a Eloy, su profesor de educación física, y a sus niños mimados del equipo de fútbol, Los Alcones. Eloy no quiere dejar de jugar al fútbol porque dice que el fútbol es solo para chicos y que si ella crea un equipo de fútbol en un mes y gana su equipo, entonces criaría y federaría un equipo de fútbol femenino para el colegio. ¿Conseguirás vencerlo? Lucha por tus sueños, tal y como hizo Sara.